Y pienso que la frase del entrenador está relacionada definitivamente a un concepto y a una forma de jugar donde todos estamos cómodos. La gente está cómoda porque ve a un equipo protagonista. Nosotros estamos cómodos porque armamos un plantel para jugar de esta manera que quiere Darío. Y los jugadores están cómodos porque se sienten con la posibilidad de ser protagonistas en los partidos. Falta el resultado, faltan los goles y estamos convencidos que van a empezar a llegar. Talleres tiene falta de gol en un partido que no genera nunca menos de 7 o 8 opciones. Este sábado se generaron 13 y en algún momento va a llegar. Yo creo que a veces la desesperación por querer tener el primer triunfo hace que a veces se pueda precipitar el jugador que quiere hacer las cosas lo mejor posible y el gol todavía no llegue. Es cuando más calma hay que tener, es cuando más paciencia hay que tener, es cuando más apoyo hay que darle al plantel. Estando en Córdoba participo permanentemente de todos los entrenamientos del plantel mañana y tarde y estoy muy tranquilo porque ni el más pesimista se imaginaba poder empezar las 5 primeras fechas con esta cosecha de puntos. Pero esto se sale con convicción, esto se sale con trabajo, esto se sale con decisión y esto se sale estando todos juntos. Cuando uno empieza a querer darle respaldo al técnico, seguramente en uno o en dos fechas ese técnico está afuera. Yo no hablo de la continuidad del entrenador, yo hablo del proyecto, hablo de lo que ha pasado en estos 5 partidos y no soy futurologo. La gran capacidad del entrenador, de Darío, será definitivamente poner a los que encuentren en ese momento en mejor forma, física, anímica, futbolística, esto para la determinación que Darío va tomando. Soy responsable totalmente directo del armado de este plantel, soy responsable directo en este momento de la situación que está atravesando Taderes, soy el primer responsable de todos. Gracias. 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 Gracias.